Así es, muchísimas gracias. Junto a Darwin Rodas y Don Santos y Díaz en este sector, en el Boulevard del Norte, salida al vasto departamento del Ancho. Y ustedes de entrada con limón en la herida, ¿verdad? ¿Por qué no? Van y Sonia no va a poder viajar y tiene turno el próximo fin de semana. Por tanto, van a tener que aguantarme un poquito en mi casa. Pero nosotros aquí les venimos a contar cómo está la venta y cómo está la actividad, compañera. Vean ustedes, aquí se están inflando ya. Aquí hay venta ya y aquí la población capitalina y visitantes se están preparando para pasar esta próxima Semana Santa. Y lo que está a la vista, no quieran tíos. Amigos, ¿cómo está? ¿Anda comprando usted su respectivo flotador o usted vende? Cuénteme, ¿y cómo es el precio de cada uno de estos pequeñitos? Estoy dando, está valiendo cientos lempiras cada una, está valiendo cientos lempiras. Mire, aquí le estamos dando a la gente pobre aquí. Todo, ¿verdad? Todo está barato. Y lo observamos que ha estado ya con el inflador puesto en marcha. ¿Cómo ha estado hasta el momento la venta? No, está un poco bajo, no está como el año pasado, pero... ¿Qué recuerdo? Venimos comenzando, tal vez esta señora cambie el país porque esto está por el suelo. La gente no quiere nada, usted, la verdad. ¿Es que no hay pisto? No, es que pisto hay, es para que es un miserable, es un duro, el gobierno es un duro, es la verdad. ¿Somos todos? Es que el pobre es el que paga los patos siempre. No, pero invitemos a la gente, pues tiene derecho a su momento de esparcimiento. No, sí, que la gente siempre se deja venir ahí, ¿me entiendes? Cuando la gente le pega la loquera, viene, cuando no, no. ¿Usted hace cuánto vende? No, ya tengo años de vender. Le invitemos a que a la población que venga específicamente al Boulevard del Norte y pregunte por quién o busque a quién. Aquí, que pregunte por el Chaparro, aquí yo soy famoso, es el único Chaparro que hay, aquí no hay otro. Excelente, gracias. Que toda la gente venga a comprar, busquen al Chaparro, está aquí refrescándose un poquito. Nosotros vamos a caminar un poquito, compañeras, solo para hacerles mención y mostrarles todo el panorama. ¿Por qué? Porque aquí siempre hay tráfico vehicular, de ida y de regreso. Vean ustedes, pero la actividad comercial no se detiene. Venta de toallas por todas las orillas, hay piscinas de todos los tamaños y hay personas que también están aquí vendiendo comida. Porque esa es otra cosa, aquí también se vende comida. Amiga, ¿cómo está? Cuéntenme cómo está la venta. La molesta un poquito, ¿quién ahí me puede ayudar? A ver, no quiere ir la dama. Bueno, ni modo, ahí los dejo yo para que ustedes observen la venta de comida y la gran cantidad de personas que por supuesto están ejerciendo aquí la venta y otros que están comprando. Amigos, ¿cómo está? ¿Comprando o vendiendo? No, vendiendo. ¿Cómo está la venta? No, gracias a Dios está bien. ¿Está movido? Sí, sí. ¿Comida siempre vende? Sí, sí, como este golosino, sabe que esto es rápido. En este inicio de Semana Santa, ¿cómo han visto la actividad y el movimiento? No, pues bien. Sí, bien. Ahorita va bien. ¿Su nombre? Brian. Muchísimas gracias, Brian. Ha sido muy amable. Aquí Brian ya nos dijo la pupusería, hay hamburguesas, hay tortas y hay chuletas. Bueno, vengan a comprar porque aquí la actividad está bastante fuerte, así como también, compañeras, hay que decirlo. Hay ventas de trajes de baño, hay toallas, hay zapatos, hay tenis y ustedes están observando en este momento que nosotros les hemos traído a esta hora de la tarde junto a Darwin Rollers. Y para concluir este contacto, aquí con el caballero. ¿Cómo está, amigo? La veo activa, la veo con sombrero, la veo preparada. O sea, que está dispuesta usted a luchar esta Semana Santa. ¿Cómo está? Ya estamos activos, ya estamos preparados. Tenemos todos los estilos, todos los tamaños y los mejores precios. Vamos a mandar a Rina y a Francia y a nuestra querida Mariela Arteaga que la están viendo. Amores, un saludo cordial, ¿verdad? Desde aquí, del Sonal Belén. Mi nombre es Tamara Varela. Estamos invitando a todos los capitalinos a venirse aquí al Sonal Belén. Ya estamos listos con un completo surtido de piscinas nuevas garantizadas a precios especiales. ¿Su nombre, amiga? Mi nombre es Tamara Varela, desde 100 pesos. Véngase. ¿Cuánto, señor, te cuento? Sí. Si usted cree que no se puede, sí se puede. A 100, a 200 y a 300. Véngase para este lado. Ya estamos preparados. Ya estamos listos para atenderle con los mejores precios como usted se merece. Este es el ambiente y esta es la actitud que se requiere. Miren, esta mujer está puesta. Vente al coco. Con el pan de coco meten adentro para que le cometen. Véngalo, muéntenle el pan de coco. Aquí quieren de todo mostrar, entonces vamos a esperar que muestre su producto porque por aquí, por la oscuridad, pues nos fregamos un poquito. Pero miren ustedes, pan de coco. El mejor pan. ¿Cuánto cuesta? 15 lempiras. Cada pan de coco rico tipo Costa. Venga, aquí hay piscina. Aquí hay pan de coco. Venga a disfrutar aquí en Honduras. Tenemos de todo. Que pregunten por quién. Que pregunten por quién. Que pregunten por María Magdalena Valencia. Muchísimas gracias, doña María Magdalena. Aquí HCH es del pueblo y para el pueblo y aquí estamos. Hay otra dama aquí que yo solo para cerrar este contacto porque también ella es fan de HCH. Quiere mandar un saludo y también está preparada con su gorrito y todo. ¿Cómo está, mi amiga? No, bien, todo bien. También invito al pueblo en general a que vengan al Sonal Belén. Aquí les tenemos la linda piscina de 100 para arriba. Y les recomiendo a las madres que les compren una piscina a los niños. Que les instalen su propio bañario en casa para que no arriesguen la vida de los niños, hombre. Que vengan acá. Acá les tenemos surtido, variedad, piscina de 100 para arriba. Y viva HCH. ¿Su nombre más? Xiomara. Muchísimas gracias, doña Xiomara. Bueno, ya escucharon ustedes, además de que hay precios justos, cómodos, hay de todo. Así que vengase usted a este Boulevard del Norte en el Sonal Belén en Cuentra de Todo. Iniciamos este verano y la gente con la mayor actitud también. La derrama económica es muy importante. Con ustedes, compañeras, nuevamente. Buenas tardes.